Abuela, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, abuela? Nada, nada, quédate tranquilo. ¿Pero por qué me decís que estás muy angustiada? Me dijiste, ¿cómo se...? Es la situación que tenemos, Ricardo. Tengo deudas, tengo que pagar las empresas, impuestos y todo. Bueno, pero vamos solucionando de alguna cosa a la vez. Te traje... Tenés que pedir la ambulancia para poder ir a la ANSES y cobrar todo eso, a ver si salimos de esto. Tengo que pagar las empresas. Bueno.